¿Tienes lo nuestro? Primero la pasta. Cien mil. Entonces trato hecho. Venga, ¿por qué has tenido que hacerlo? Aquí hay muchos coches de nivel, pero ni un solo tío que esté a su altura. ¡Toma, toma patada! Es tu ya. ¿Tu compañero se casa con tu hermana? Poli, bueno, sexo bueno. Cori es la mejor organizadora de bodas. Lo que tienes que hacer. Tú a mí no me intimidas, te enteras, soy poli. ¿Y qué vas a hacer? Acepto el reto. ¡Te vienes arriba! ¡A qué velocidad iba el ventilador! El proveedor de los nuevos traficantes de Atlanta es Antonio Pop, de Miami. Quiero que me consigas información sobre ese tío. Tienes dos días. Reúne un equipo y arregla esto. ¿Entonces voy a Miami? Vuelve a tiempo para convertirme en la señora de mazo negro. ¡Ángela! ¿Sabes dónde he puesto los tangas? ¡Busca en mi cajón de arriba a la derecha! ¡Vaya! Estaban en mi cajón de las bragas, no en el tuyo. Vamos a pasarnos por la policía de Miami para saludarles. ¡Au! ¿Qué te pasa, tía? Es mi mesa. Manipulación de tejidos blandos. Inspector Peyton. Inspectora Cruz. No pienso darte la mano. ¡Viva de quien trae! Pop mueve la mercancía por vuestro puerto. Vas a ayudarme a conseguir pruebas sólidas contra él. ¿Pasaremos desapercibidos? ¿Nombres? Príncipe Almirante Steven Mutumbe. Y mis dos criados. No soy tu criado. Tú eres lo que yo te diga y punto. Dios. Es una señal de respeto. No me siento la cara. Tenemos compañía. ¡Oh, Lichi! ¡Piérdelos! ¡Agarraos! ¿Pones el intermitente? Lo siento, es la costumbre, hombre. Los cuñados han llegado a la ciudad. Como vuelvas a decirlo, te vuelo la cabeza. Te necesito aquí ya. El sábado me caso contigo, sin ti. ¡Suéltala, pistola, tío! ¡Suéltala, suéltala, vamos! ¡Suéltala, pistola! ¿Otra vez? Estoy fatal de los nervios, tío. ¡Por Dios bendito! ¡Es un zombi! ¡Toma tiro en la cabeza caminante! ¡Suéltala! ¡Otra vez! ¡Suéltala, madame! ¡Suéltala, quick! ¡Suéltala! Gracias.